qué feo, bueno vamos a ver ahora como decíamos a un principio antes de ir al corte este es un aviso típico de cuando decimos un aviso típico para vender leche porque arranca con un amanecer en el campo, se ven las vacas típicas vacas lecheras, una sombra de vaca, se ve la vaca en unos campos verdes, hermosos, no está comiendo lino, a los costados hay lino, eso es una planta de lino, esta sí pero no que está comiendo la vaca, no sería la vaca de Mica que comía lino por eso quedó violeta, no, no, pero eso le favorece el lino, mire, ve, si pero acá no hay lino, acá hay lino, porque ya se lo comieron, usted me hace comer lino, usted me hace comer lino ahora que no me acuerdo, no le gusta la semilla lino, si me siento un puló, es rico, hay una gallina que... tiene con limo, con lino, con la semilla esa, es riquísimo, igual que el sésamo, yo me hace una sopa de limo, del lino, sésamo, prueba, ¿cómo se llama esto que tiene la vaca en la oreja? oreja, no, lo que le cuelga en la oreja a la vaca, un plástico, no, no se llama plástico, ¿cómo se llama? etiqueta, no, con lo que se identifica la vaca, no me diga con el toro, no, no, ¿cómo? ubres, no, no, la vaca, usted tiene un campo, tiene vaca, ¿cómo la reconoce la vaca? el campo mío es soja, no, 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 pero si si pusiera vaca en su campo, ¿cómo le identifica la vaca? no le pondría, ¿qué le pone? un nombre, una pulsera a cada uno, le estatúo, contrató a un muchacho, le estatúo, claro, le estatúo, en la barra, le pone, en el escáner, no, pero ¿cómo se llama? yo le pondría, a ver, a la primera, por una cuestión de afecto, si tuviera campo con vaca, le pondría a Aurora claro, ¿qué tuvo alguna novia? no, pero yo que conocí de la vaca y así sucesivamente no, pero está bien, usted me está diciendo el nombre, yo estoy diciendo el soporte, Luisito, hablemos en términos profesionales el soporte, no me dé, a ver usted condiciona mi respuesta no, 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 yo le estoy preguntando el soporte a ver si me entiendo, una cosa es el soporte usted tiene ganas de decir que sabe la consigna, no, la consigna es el soporte, usted le pondría el nombre a la vaca Aurora, como quiera ¿usted qué nombre le pondría? rosa rosita le pondría la vaca porque la presidenta le puso rosa a la vaca de Balcán, yo le pongo rosita a la vaca mía ¿cuál es? ¿también hay problema en que le ponga rosa a la vaca? no, no puedo ¿qué le tengo que poner Néstor a la vaca? no puedo poner sería un toro, le pongo Néstor, a una vaca le pongo rosa ¿cuál es? también me va a cuestionar eso después no tengo un mal día lo que tiene la vaca colgando en la oreja es el nombre, el número, la forma de identificar la vaca, el soporte el soporte, no sé no sé, eso que le digo caravana bueno, se llama caravana ¿tanta vuelta? bueno, pero es que todo es que destruirá la teleaudiencia radiofónica bueno, la vaca tiene la caravana, para todo lo que explicamos antes, para no llamarla rosita ¿qué le dices? caravana roja no, la identifican Luisito la vaca tendrá un número y con esto identifica a esta vaca si le están haciendo un tratamiento para saber cuándo la compraron a dónde va es un medio de identificación ¿un libro eso? no, es un medio de identificación no, es un código y hay una plaqueta que dirá AB4 barra 3 y el tipo tendrá una plancha que dirá AB4 barra 3 ¿quién es? ah, esta es rosita ¿ve? esta es así que era algún chip puede ser sí, por si más adelante y ahí la enchufan el GPS claro, y después la vaca con eso se ubica y vuelve a ir a negro ya está Luisito ya está, ya me pudo vamos a la vaca vamos a la vaca perdón la audiencia que va a ser un día difícil esta es la vaca en un campo hermoso verde, un trigal no, es un campo verde con lino a la vieja usanza a la vaca suelta a la vieja usanza como ahora que la meten a comer en el feedlot y que después hace que algunos se lleven unos pesitos de más pero bueno, eso es otro tema la vaca tiene el aviso tiene todos los implementos de un campo que usted se imagina verde vaca, blanca y negro obviamente molino molino es decir, todo lo que hace el estambo al fondo el estambo al fondo y acá ya están haciendo el fueguito pasa la nube llega el camión que no sé cómo se va a meter la vaca dentro del camión ese porque es un camión cisterna entra el camión cisterna y ahí pasamos a la planta unos grandes unos grandes silos silos de leche no sé si claro no no sé si se llamarán silos pero unos grandes tanques 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 qué más es de eco con forma de silo claro unos tanques de acero inoxidable gigantescos ahí se muestra cómo pasa la leche cómo la llevan para acá la traen para allá todo el proceso que le hacen que no sé la filtra no la filtra todo el acero inoxidable computarizado una higiene y salen las etiquetas y hacen el sachet bueno ahora es pack este que estamos viendo es un sachet a ver corrito mire después que lo también se vea fíjese pasa la leche pasa de ahí esto que a ver esa es la etiqueta bueno pero mira la forma la redondita no porque eso ya viene con el sistema de laminado y qué me quiere decir no existe más el sachet existe el sachet por ejemplo pero esta es leche pero los yogures vienen en sachet no me digo que el sachet existe no diga que no existe poquita más por más de la botella con la tapada de aluminio bueno entonces después vamos a los packs del tetra a mí me gusta más pero de leche de leche ¿y por qué pelo de leche? saque el pelo porque el tetra hay de vino también sí pero el tetra es una forma de envasarla puede ser tomate muchas cosas vienen en tetra leche tetra brick es el sistema pero no diga el vino usted porque lo que conoció fue el vino con eso y después se ve la góndola con todo si termina el aviso antes que venga el remate la leche salpicando un vaso la típica ilustración que tiene Irolay en su packaging que es este que es nuevo el vaso de leche es todo un desarrollo nuevo sí 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 tiene información ¿por qué no la damos entonces? la campaña la hizo la empresa planning de Walter Thompson sí la propuesta es transmitirle el concepto de frescura calidad y naturalidad porque no tienen conservantes y porque las vacas son vacas criadas a campo abierto a campo abierto y alimentada al vino por eso se hizo es un trabajo importante es un reposicionamiento de la marca que se hizo a partir de una investigación de mercado de Seed Research que es la empresa que los asesoró y todo lo que es la parte de diseño gráfico y packaging estuvo a cargo de Deal Brands que es una de las empresas que se han especializado en desarrollar o rejuvenecer las marcas así que es un trabajito bastante importante el que ha encarado la gente de Irolay bien así que como decimos un lindo aviso muy prolijo un aviso típico de leche en el sentido que tiene todos los atributos que necesita un aviso obviamente no es marcario es decir no fija la marca porque este aviso le podríamos sacar la marca y poner otra marca y el aviso sirve y funciona exactamente igual pero un muy buen aviso un aviso muy prolijo y muy bien desarrollado prolijo muy bien desarrollado exacto bueno vamos a escuchar entonces el aviso naturaleza de Irolay adelante con el cambeo conocemos respetamos y amamos a la naturaleza sabemos que tiene sus razones y que actúa con sabiduría por eso cuidamos a la leche como solo ella lo haría nuestra avanzada tecnología y un proceso de ultra alta temperatura nos permiten atesorar sus propiedades en el mejor envase para que llegue a cada hogar con toda la pureza de su origen Irolay lo bueno de ser natural